¿Dónde, tío? Encima, en el tejado, en el tejado No lo veo, tío, tío Tío, un fantasma de esos, tío ¿Qué cojones, tío? Están debajo del suelo, por trampes, tío Denunciadlos por trampes Están debajo del suelo, tío Hicieron un bug para meterse bajo el suelo, tío Denunciadlos por trampes